De entrada, vamos a neutralizar todas las energías negativas, vamos a neutralizar todas estas energías negativas que se puedan estar recibiendo, vamos a neutralizarlas, vamos a transformarlas, vamos a hacer que transmuten, que se transformen en energía de dinero, en energía de éxito, en energía de amor, de felicidad, en cualquier energía que estés esperando para tu vida, para todo lo que quieres, en eso vamos a transformar toda esa energía negativa. No la vamos a regresar, la vamos a transformar y eso va a hacer que nos vamos a fortalecer aún más nosotros. Vamos a hacer todo esto al 100% con potencial infinito y más allá del infinito y hacemos todas las debilidades y todo lo que lo impida, cero menos infinito y lo hacemos al 100% del tiempo con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, reprogramar, reactivar, resetear y rejuvenecer cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidas todas las energías. Ok, bueno, pues vamos a terminar con este fortalecimiento para finanzas, para aumentar sus ventas, para aumentar la conexión con la energía del dinero. Ok, vamos a fortalecer, vamos a eliminar primero todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales, todas estas debilidades que están impidiendo que tengas buenas ventas, que conectes con la energía del dinero, que te están debilitando en temas económicos y en cualquier otro tema. Vamos a eliminarlas a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Ahora, vamos a fortalecer cuerpo, mente y espíritu para que estén centrados, equilibrados y estables, para que trabajen juntos, para que trabajen separados. Vamos a fortalecer dinámicas, bordes y vértices y vamos a fortalecernos todos para estar sin mente, vacíos, sin espíritu. Con esto me refiero, vamos a enviar todas las debilidades del espíritu y todas las debilidades de la mente a otras dimensiones, campos energéticos, hasta energía y materia oscura del universo. Eliminamos todo el excedente de mente, eliminamos que tengan más mente que cuerpo y eliminamos la mente de todas tus células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Vamos a fortalecer para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro, para aumentar la creatividad y la inteligencia física. Vamos a aumentar la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Ahora sí, vamos a fortalecernos todos para conectar con la energía del dinero, fuertes para conectar con la energía del dinero, para conectar con personas que conecten con la energía del dinero, para conectar con personas que puedan apoyarte, a que cumplas tus objetivos, tus propósitos, tus metas. Fuerte para conectar con este tipo de personas. Vamos a fortalecer para conectar con las mayorías. Vamos a fortalecer para conectar con más personas, con muchas personas que puedan pagar tus productos o servicios para poder aumentar tus ventas. Fuertes para conectar con personas, con muchas más personas que puedan pagar tus productos o servicios para aumentar tus ventas. Vamos a ponerte fuerte para que tus ventas sean de manera fácil, rápida, abundantes, divertidas. Vamos a fortalecer todo esto para que la conexión con el dinero sea de manera rápida, fácil y divertida. Para generar dinero con tus propios dones y talentos fuertes. Para generar dinero con tus propios dones y talentos. Vamos a fortalecernos para múltiples oportunidades, para múltiples opciones de ingresos, para información oportuna, para aprovechar esa información oportuna. Vamos a fortalecernos también para tomar las decisiones correctas. El 100% de las veces, el 100% del tiempo. Vamos a fortalecernos para abundancia de posesiones físicas, para abundancia de posesiones físicas. Fuertes para abundancia, riqueza, para dinero. Y vamos a fortalecer para dinero, sexo, libertad y esclavitud. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fortalecemos para dinero, sexo, libertad y esclavitud. Y vamos a eliminar todas las memorias de esclavitud a cero menos infinito. Fuerte para liberar, proteger, independizar todas estas memorias, residuos, remanentes y huellas. Ahora, eliminamos todas las memorias que te están debilitando, que están ocasionando, que no logres tu independencia económica, que no logres cumplir con tus objetivos, con tus metas, que no logres vender lo que necesitas y quieres vender. Fuerte para todo lo que deseas, quieres y necesitas. Vamos a eliminar todas estas memorias, residuos, remanentes y huellas fuerte para liberar, proteger e independizar. Vamos a eliminar a todos los ancestros, a todos los ancestros que hicieron mal uso del dinero y que esa energía te está debilitando, está debilitando tu economía. Ahora vamos a eliminar todas las múltiples personalidades en conflicto, múltiples personalidades que no soportan, que no soportan tus, que tengas una economía, que no soportan tu libertad económica, que no soporta que tengas buenas relaciones, que no soporta que tengas buena forma física y salud. Las eliminamos y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Ahora vamos a ponernos fuertes para estar contentos, alegres, para el buen humor, para reír, para los buenos ratos, para el amor, para el amor propio, para el amor verdadero, para el amor incondicional, para perdonar, para ser perdonados. Vamos a aumentar la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas, otra vez fuerte para el sexo, para el dinero, para libertad, esclavitud. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Vamos a fortalecer para felicidad incondicional y vamos a poner fuertes relaciones, relaciones contigo mismo, con los demás y neutralidad sexual. Fortalecemos dinero, finanzas, propósito de vida y tiempo y fortalecemos salud, forma física y peso ideal. Fortalecemos la dinámica interna, externa, bordes internos, externos y vértices al 100% con potencial infinito. Ahora vamos a diluir y eliminar cualquier energía que impida que puedas vender más, que puedas conectar con esta energía del dinero. Vamos a diluirla y eliminarla a cero menos infinito y las vamos a enviar todas estas energías a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia. Vamos a fortalecer la oscura del universo. Vamos a fortalecer el hexágono de los seis soportes básicos de la vida para que estén centrados, equilibrados, estables, para que estén en un equilibrio perfecto. Vamos a fortalecer para salud, forma física, relaciones, finanzas, carrera, propósito de vida y tiempo. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y vamos a fortalecer toda la línea del tiempo, presente, pasado, futuro. Enviamos, eliminamos todas las debilidades del pasado, todo el efecto negativo acumulado del pasado y vamos a fortalecer para que no nos debiliten en el futuro. Y vamos a fortalecernos para ir hacia el futuro en una dirección correcta, al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a fortalecerles para tus elecciones, para que tus elecciones en esta vida sean las correctas, para que nunca te equivoques. Vamos a fortalecer esto, vamos a fortalecer para decisiones, para elecciones correctas, el 100% de las veces, el 100% del tiempo. Vamos a fortalecer todo esto al 100% con potencial infinito y más allá del infinito y eliminamos todas las debilidades, las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos. Y lo vamos a hacer al 100% del tiempo con tiempo infinito, para que sean permanentes estos fortalecimientos y además lo vamos a programar para que se repitan todos los días en todos nosotros. Al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar, reactivar, resetear y rejuvenecer cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Es igual o diferente?